El consejo más honesto sobre cómo triunfar en la vida, Warren Buffett. Hace un tiempo, escuché una historia que cambió mi perspectiva sobre el éxito. Un joven, lleno de ambición, le preguntó a Warren Buffett, el oráculo de Omaha, cuál era el secreto para triunfar en la vida. Esperaba recibir una fórmula mágica. Pero lo que Buffett le dijo fue sorprendentemente simple y brutalmente honesto. Hoy, te voy a compartir las palabras del exitoso Warren Buffett tal y como las dijo. Si lo aplicas, puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. El consejo más honesto sobre cómo triunfar en la vida. Warren, la mayoría de las personas no tiene control sobre sus finanzas. Gastan más de lo que deberían. Pagan deudas y acaban en números rojos. Estas personas terminan colapsando financieramente y buscando culpables por sus fracasos. Los problemas financieros no se resuelven con dinero, sino con inteligencia financiera. Estoy seguro de que la información que estás a punto de descubrir te ayudará a abrir tu mente y ver que siempre hay oportunidades para tener éxito. Destruiremos esos paradigmas y excusas como no tengo dinero o no tengo tiempo. En última instancia, la decisión es tuya. Recuerda que eres tú quien toma la decisión de actuar ahora mismo o de postergar. Y un día llegar al final de tu vida y preguntarte qué hubiera pasado si hubieras tomado acción inmediatamente. No es más rico aquel que tiene la capacidad de generar riqueza, sino el que tiene la capacidad de retenerla. Todo comienza por educar la mente para la abundancia y la prosperidad. Está comprobado que las personas que ganan la lotería seis meses después terminan igual o peor que antes. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta es simple. Tienen poca inteligencia financiera. Algunos dicen que es cuestión de buena o mala suerte, pero en realidad, la buena suerte es favorable cuando el conocimiento y la oportunidad se encuentran. En el caso de la lotería, una persona puede tener la oportunidad de ganar el premio mayor, pero si no tiene el conocimiento para usar ese premio sabiamente, dentro de seis meses estará nuevamente en el mismo estado financiero en el que siempre estuvo. Los años de experiencia que tengo en inversiones me han enseñado algunas cosas. Una de ellas es escuchar mi intuición, y lo más importante después de eso es planificar una acción concreta que me lleve a la meta esperada. Las personas que piensan en pequeño están acostumbradas a no planificar, no soñar, no esforzarse y culpar a los demás de todo lo que les sucede. No se dan cuenta de que son los constructores de su propio destino y terminan dejando su futuro en manos de otros. Esto hace que se conviertan en personas reactivas que sólo esperarán a que los demás les digan qué hacer. Es hora de romper las cadenas que atan a estas personas al juego de la mediocridad. Es hora de entender que todo lo que llega les pertenece, con la conciencia de que nada llega solo, todo se construye con trabajo, disciplina y una mente sana. Las personas que piensan en grande y se vuelven grandes piensan en soluciones, en las cosas que deben hacer bien para tener éxito. Son positivos y siempre buscan la manera de ayudar a los demás, suman, no restan. Dedícate a lo que mejor sabes hacer, aférrate a tus fortalezas. No le dediques ni un minuto a tus debilidades. Si dedicas demasiado tiempo trabajando en tus defectos, no tendrás tiempo para reforzar y mejorar tus principales virtudes. Las personas exitosas son aquellas que identifican sus áreas de excelencia y se enfocan en poner todas sus energías en ellas. Las personas exitosas saben decir no. Hay muchas cosas en las que concentrarse que son realmente importantes. Concentrarse en lo que mejor sabes hacer marca la diferencia. Convierte eso en tu lema, hazlo tan bien que no puedan ignorarte. Aprovecha lo que sabes, ahí está la riqueza. Si te enfocas en ti, en lo que te hace único, probablemente notarás la diferencia y tendrás la oportunidad de obtener grandes ganancias. Si, por el contrario, estás más centrado en tus debilidades, probablemente nunca sobresalgas en nada. Si pasas demasiado tiempo trabajando en las debilidades, terminarás con demasiadas debilidades. El tiempo es amigo de los buenos negocios y enemigo de los mediocres. La prisa nunca fue buena consejera, y este es precisamente el error que cometen muchas personas, no buscan soluciones, sino milagros. Por ejemplo, las supuestas oportunidades únicas como aprende inglés perfecto en 10 días o hasta rico en tiempo récord con este negocio. Las cosas no funcionan así. Me recuerda la anécdota de dos amigos que se reencuentran después de mucho tiempo. A uno de ellos le fue muy bien en la vida, y el otro le pregunta, entonces, John, ¿cómo lograste todo esto? Ion responde, trabajando duro, y el otro concluye, así cualquiera puede conseguirlo. Buscamos píldoras que podamos tomar para resolver nuestros problemas, la píldora de la felicidad, la píldora de liderazgo o la píldora de la motivación. Tengo malas noticias al respecto. Esas píldoras no existen. Todo proceso de cambio y superación personal requiere determinación, voluntad y paciencia. Ten miedo cuando los demás sean codiciosos. Sé codicioso cuando los demás tengan miedo. Eso no significa que tengas que ir en sentido contrario. La mayoría no siempre se equivoca, pero generalmente las personas que marcan la diferencia, que consiguen ver cosas que otros no entienden, que anticipan escenarios futuros, se destacan entre la multitud. Sigue tu propio instinto y no te dejes llevar por las corrientes de opinión que representan el sentido popular. Diferenciate de la manada. El filósofo Bertrand Russell dijo que una opinión compartida por muchas personas no significa que no esté equivocada. Lo mismo decía el padre Benito Jerónimo Feijóo. Los ignorantes, por ser muchos, no dejan de ser ignorantes. No tienes que hacer cosas extraordinarias para obtener resultados extraordinarios, pero sí es necesario hacer ciertas cosas repetidas, día tras día, sin perder ni un solo día. La constancia es lo que nos permite alcanzar los objetivos que queremos. Todos practican hábitos que definen a las personas exitosas. El problema es que realizan acciones puntuales y no recurrentes. La consistencia es lo único que determinará si tienes éxito o no. Sé constante y verás resultados. Será cuestión de tiempo antes de que alcances tu meta. El que cree saberlo todo cierra las puertas. El orgullo y la autosuficiencia siempre conducirán a la ineficiencia. Lo sé todo es el principio de no saber nada. En lugar de ampliar los horizontes, los estrechan. Esta actitud solo genera aislamiento, dando lugar a un derroche de complementariedades y sinergías que enriquecen el trabajo en equipo. Crecer, aprender y mejorar siempre requiere una cierta actitud de humildad para estar abiertos a preguntar y escuchar, para alimentarse de otras opiniones y diferentes puntos de vista. En definitiva, para promover la diversidad y así lograr el mejor camino hacia el éxito deseado. Los ganadores ven los problemas como otra forma de probarse a sí mismos y sus capacidades. Los problemas nunca son impedimentos reales. Si no tienes ningún problema, es porque no tienes ningún negocio que administrar. La peor cosa en esta vida es no tener problemas, porque significa que estás muy a gusto en tu zona de confort, que tu vida es rutinaria. Si tienes problemas, es porque estás vivo, es porque estás en constante actividad. Dirigir empresas es, por encima de todo, gestionar problemas. Toda aventura interesante implica superar inconvenientes y contradicciones de diversa índole. No se trata de evitarlos, sino de averiguar cómo saltarlos, rodearlos o minimizarlos. Cada vez que aparece un obstáculo es una oportunidad para crecer. Si evitas afrontarlo y miras para otro lado, acabarás atascado. Recuerda que las personas que se hicieron ricas nunca habrían alcanzado la riqueza si se hubieran quedado en sus zonas de confort. Así que busca siempre sentir ese malestar cuando esa vocecita en tu cabeza te diga 10 razones por las que no lo lograrás. Debes hacer lo contrario y buscar 10,000 razones de por qué lo lograrás. Ten muy claro cuál es tu sueño y qué quieres para él. Ten en cuenta que si actualmente tienes un trabajo, este no durará toda la vida. Siempre debes pensar en un plan B. Piensa constantemente en los ingresos que tienes además de tu salario. La idea es que desarrolles más activos que te proporcionen los ingresos que quieres obtener y que te traerán la seguridad que deseas para tu familia, para tener el estilo de vida que sueñas y alcanzar tus metas. Los grandes ganadores de todos los tiempos se han acostumbrado a pensar y actuar de manera diferente. Se puede decir que sus pensamientos predisponen su futuro. Cambia tus pensamientos y cambiarás tu mundo.